La Viceconsejería de Festejos inauguró ayer tarde el Belén de Playmobil, una recreación de los cinco misterios que se ha convertido en una tradición en Melilla desde hace tres años. Esta representación llega en esta ocasión con muchas novedades, como el cambio de ubicación o su apuesta por la accesibilidad. La intención es que aumente su número de visitantes, de ahí que se haya trasladado del Auditorium Carvajal a las dependencias de la Consejería de Fomento en uno de los laterales de la Plaza de las Culturas. También se ha dispuesto un horario similar al del Belén del Foso de Lornaveque, que será ininterrumpido de 10 y media de la mañana a 9 y media de la noche una vez comiencen las vacaciones escolares, así hasta el próximo 6 de enero. Esta nueva sede, de paso, no cuenta con barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, aunque la gran novedad es la edición de un libreto con pictogramas y textos fáciles para que los usuarios de la Asociación de Autismo puedan visitarlo sin problemas. Había una asociación que ya había hecho algo por el estilo y gracias a ellos también, aquí lo ponemos en la portada del libro que hemos editado, para que los niños, para que los chicos puedan tener en su casa y cuando vengan aquí, sobre todo, pues que conozcan el tema de la historia del nacimiento de Jesús. Y bueno, lo que digo, esta es la primera vez que hacemos una incursión en este tipo de cosas y ellos saben que esperamos seguir trabajando en ello, más que nada para poder acercar a todos. Nicolás Fernández agradece esta colaboración de la Ciudad Autónoma, asegurando que el libro podrá utilizarse también por otras personas con dificultades. Desea de paso que esta iniciativa se extienda a otras actividades. La voluntad de hacer accesible en concreto esta atracción a las personas con autismo. Muchas veces, como el autismo es una discapacidad que a veces decimos que es invisible porque las personas con autismo no tienen rasgo, no parece que haya una limitación evidente, pues se descuida un poco la adaptación, sobre todo, a los niños del lenguaje. Entonces, al plantearnos la idea de que quería hacer esto lo más accesible posible, nuestra trabajadora, Ana y María, le dijeron que la idea era un pictograma. Son pictogramas, pero también con lectura fácil. O sea, debajo de los pictogramas que hemos usado, los que tiene editado una asociación en Aragón, Arasac, viene el texto del misterio mucho más fácil, mucho más accesible. Con lo cual, no solo se benefician personas con autismo, sino personas incluso con baja preparación o personas con discapacidad intelectual, porque tienen las dos vertientes. En lo que se refiere a la confección del Belén, el grupo de aficionados al Playmobil, que coordina Ramón Carbona, lleva cerca de tres meses trabajando en su diseño. En esta ocasión se han utilizado más de mil piezas y es diferente al del año pasado, con recreaciones muy llamativas para el espectador. Dos o tres meses, no lo que solemos utilizar para, sobre todo, planificar qué es lo que vamos a hacer. Intentamos no repetir. Si habéis seguido los últimos Playmobil, los años anteriores, que este es nuestro tercer año, nunca hemos repetido. Nuestra intención es nunca repetir el mismo Playmobil, sino buscar, bueno, dentro de las posibilidades que tiene un Playmobil, algo diferente. Y, bueno, solemos estar, entre reuniones y reuniones, pues nos tiramos dos o tres meses, planificamos, cuando podemos nos juntamos, vemos el diseño del Playmobil, en un momento que vemos el diseño, pues vemos toda la cantidad de piezas que podemos poner para el espacio que podemos poner. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Do ver en derredor.